Está con nosotros Magda Rodríguez, siéntete seguro, siéntete segura con Magda Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Alberto, muy bien, gracias. Oye, extraordinario este tema que nos vas a platicar el día de hoy, las ventajas del seguro educativo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues un seguro educativo de ayuda o para garantizar la educación de tus hijos, la universitaria, este es tú o no estés. ¿Y este se hace en qué momento? Cuando ellos ya están estudiando, cuando están chiquitos, cuando ya están en la universidad, ¿cuándo es lo óptimo para empezar a hacer esta inversión, este ahorro? Muy bien, este tipo de planes funcionan muy bien, mientras más joven o pequeñito es tu niño o tu niña mejor, porque es más económico. O sea que más o menos cuando se acercan los asesores como tú, a nosotros nos dicen, pues se empieza a invertir para la universidad de tus hijos, es más o menos la etapa en la que nos dicen ustedes que es más costosa la educación, no es lo mismo pagar una universidad que pagar un kinder. Es correcto. Y adicionalmente, como es un seguro que se maneja por ahorros constantes, seguros y obligatorios a largo plazo, pues te ayuda a ti a garantizar el ahorro y bueno, para que cuando llegue el momento, tu niño o tu niña vaya a la universidad que tú deseas. Claro, eso también te da la posibilidad de escoger lo mejor y no lo que hay o lo que te alcanza, ¿verdad? Es correcto, sí. ¿Qué cubre un seguro educativo? Un seguro educativo tiene la finalidad, como te decía, de cubrir la educación, sin embargo, pues te cubre el riesgo por muerte o fallecimiento, perdón, por muerte o incapacidad total y permanente del padre, la madre o del tutor. Y de esta manera, bueno, si llegan a faltar, pues el seguro cubre la educación, garantiza que cuando el niño llega a la edad pactada, se entrega la suma asegurada. Con que falte uno de los dos, ¿es suficiente para que el seguro cubra ya el resto de la educación de tus hijos o de tu hijo al que tienes asegurado? Así es. Ahora, ¿seguras a un? Hay quien tiene dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo es eso? ¿Seguras a todos, nomás a uno? ¿Cómo es esa parte? Fíjate, Alberto, que a lo largo de mi experiencia he tenido padres de familia que nace uno de sus hijos y lo aseguran. Nace otro y al año, a los dos años, y lo aseguran. ¿Pero son seguros separados? ¿Es una misma póliza que se va adicionando o cómo es esto? El educativo es por hijo. Ese va definitivo. Pero hay planes también donde dicen, ¿sabes qué? Yo empiezo con mi niño, aunque no nació, aunque no sea de momento rapidísimo, a los cinco años, a los cuatro años. Siempre los planes, el plazo mínimo para tomar este plan son diez años. ¿Plazo mínimo? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si tu niño tiene un año de edad, bueno, vas a ahorrar durante diecisiete años a la edad de que se supone que entraría a la universidad, que son dieciocho. Pero bueno, hay papás que no lo toman luego, luego, porque no pudieron, porque por sus finanzas, porque no conocían que existía este producto. Entonces, al momento, por ejemplo, los toman a los cinco años, entonces son de cinco a los dieciocho, pues nada más restan, nos quedan trece años. De ocho a dieciocho, nos quedan diez. O sea, la edad máxima que yo considero o recomiendo para tomar este plan, pues son diez años. Diez años del hijo. Exactamente. ¿Qué es un fideicomiso para la educación? Funciona también como un plan para ahorro, para la educación de los niños, pero es más bien, es un ahorro que está manejándose con un sujeto a ciertos rendimientos, pero tiene la desventaja de que no maneja un plan de seguro de vida. Es decir, el fideicomiso sí ahorras, sí es seguro, sí es una inversión, pero simplemente no tiene protección de seguro. O sea, te mueres y ahí queda. Lo que queda es lo que se le da al hijo. Sí, pero también tú le dices al, tú determinas las cantidades que van ahí en el fideicomiso, la edad que entra el niño o el joven a recibir su dinero. O sea, determinas todo. Es muy parecido al plan de ahorro educativo. ¿Qué es mejor, un seguro educativo o un fideicomiso? Yo siempre voy a recomendar el seguro educativo porque tiene la suma asegurada contratada. El beneficio por muerte garantiza que sí llegue a término la educación de tu hijo universitario, y así de que no le falte el dinero contratado. Correcto. ¿Qué aseguradora es la mejor para contratar un seguro educativo? Hay varias, según la Conducef. Hay 12 que manejan ese tipo de planes, pero para mi experiencia y lo que conozco del mercado, para mí cuatro son los recomendables. GNP, AXA, Insignia y Seguros Monterrey. Varía más o menos en el costo, pero prácticamente es lo mismo. Están valor garantizados y son muy buenas aseguradoras, tienen buena solvencia. Según Conducef, hay 12 aseguradoras que ofrecen este producto o servicio. Así es. Según Conducef son 12. También está Inbursa, también está Mafre. Bueno, hay varias. ¿Cuáles son las mejores, a tu juicio? Las te comenté, GNP, AXA, Seguros Monterrey e Insignia. Y luego, ¿cómo es eso de que varía la moneda a contratar? Sí, es que tenemos lo que son pesos, el dólar y lo que es la unidad de inversión. O sea, ese seguro sí te permite ahorrar en dólares. Sí, sí, así es. Qué bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que haces antes de adquirir un seguro educativo? Bueno, primero que nada, deben de contratar un seguro educativo con un agente de seguros que tenga un permiso ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es lo más importante, porque así garantizas que él va a estar desde el inicio hasta el final del plazo. Segundo, que no tengan miedo de perder su dinero. Mucha gente tiene el temor al ahorro a largo plazo. No, no tengan miedo, es bueno. La verdad es que un agente de seguros capaquitados hoy en día te va a llevar hasta el final. Ese es el segundo. Otra recomendación que doy que es muy importante es que no mientan al momento de entregar los datos al llenar la solicitud ante la aseguradora, porque puede ser causa de rescisión de contrato. ¿En qué podrían mentir? Que fuera valioso, o mitir respecto a información, respecto a qué, o qué. La salud, por ejemplo, un cáncer. ¿Del papá, en este caso, o padre o tutor? O padre, tutor o madre, exactamente. Ahora entiendo. Otra cosa muy importante que deben de tomar en cuenta, que precisamente es un seguro, es un plan a largo plazo. Para que funcione como tal, tiene que ser pues así. Y otra, pues que no se queden con una sola opción, que su agente les dé varias, y si es para que tengan de dónde escoger y analice las ventajas de un plan y de otro. Y pues la más importante para mí es que el seguro tenga la cobertura de excesión de pago de primas. La excesión de pago de primas te garantiza a ti como papá que si llegas a fallecer, o que si llegas a morir, por ejemplo, perdón, es lo mismo, fallecer o incapacidad, si llega ese momento, la aseguradora te va a pagar el seguro. Así es el año número uno, o sea, el año número cinco, diecisiete, o sea, la aseguradora paga las primas después de ese, para que a tu niño le llegue en el momento el dinero correspondiente. Eso es lo que llamas aquí, contratar la cobertura de exención de primas. Es correcto, es correcto. El seguro siempre debes de contratarlo según fallecimiento, por incapacidad. Pues es que esa es la función del seguro, ¿no? Sí. La exención de primas de que faltas tú, se cubre lo que el seguro está atendiendo, y se llama esa educación, muerte, gastos médicos mayores o de función, y que no debas de pagar algo adicional. ¿O a poco hay seguros donde una vez que pasa una de estas catástrofes, todavía tienes que pagar una prima? No, lo que pasa es que la diferencia con este plan es que hay dos sumas aseguradas. La educación del niño y el beneficio por muerte del padre, de la madre o del tutor. Entonces, cuando se mueve el papá o la mamá, pues se entrega la suma asegurada por muerte, que es un beneficio que tiene, pero sigue pendiente la suma del fideicomiso, la suma para el niño, para la educación. Cuando contratas el beneficio de exención de pago de primas y tienes una incapacidad total y permanente, la aseguradora te da la suma asegurada por incapacidad total y permanente y aparte, te exenta del pago de los seguros. Del tema educativo. De la prima. Ya me han llamado incapacitado, pues ya no tienes trabajo. El chamaco se queda con el millón, vamos a decir, porque se murió el papá o la mamá, tengas un millón sote y luego aparte, le seguimos pagando la universidad hasta que acabe, sin que tenga usted que dar un clavo. Es correcto. Oh, está precioso. Sí, eso seguro, es un seguro muy bonito, es un producto que me gusta mucho. Digo, ya, ya, también que el chamaco haga algo, digo, carajo, se está ganando un seguro de un millón porque se le murió el papá y todavía le animó que no pueda pagar ese millón a la universidad. Sí, así es. Pero bueno, hay todas las opciones, ahí están las empresas y dan todas las opciones. Hay papás que quisieran dejar al papá, al hijo, blindado hasta el último de sus días y de sus generaciones. Sí. Hasta los nietos, pero hay quien sí puede y hay quien no, hay quien dice, no, mi hijo, usted búsquese. Ay, esa es otra. Ahorita están muy chicos los, para hacer algo así, las propias personas van a decir, bueno, voy a hacer mi ahorro para mi educación superior. Ay, muchachos, pero pues es que estas empiezan a fungir cuando tienen 18 años, ¿no? Sí, así es. Entonces, ellos, no es una posibilidad para el individuo, sino más bien para el padre del individuo. De hecho, hay aseguradoras que te dicen, ¿sabes qué? Al momento de que llegue el plazo del seguro, tú puedes contratar un fideicomiso. Precisamente también entra esto. Y ahí garantizas que el niño, el chamaco a los 18 años, no se gaste el dinero en otra cosa. Por ejemplo, AXA tiene un seguro que se llama FAXA. Tú contratas el plan y luego contratas el fideicomiso. Al hacer eso, tú le dices a la aseguradora, si yo llego a estar vivo cuando llegue mi hijo a los 18 años, yo manejo el dinero, no tengo problema, yo le estoy dando la educación al chamaco, yo admiro, pero si yo iba a morir, quiero que esté un fideicomiso donde va a recibir tanto dinero por tantos años, por tanto tiempo. Tú sabes cómo son los fideicomisos, determina. Había escuchado yo a una persona que contrató un fideicomiso que no era agravable y que a él le parecía muy bueno y que tampoco es embargable el fideicomiso. Él me hablaba de esas cualidades, ¿siguen siendo vigentes esos dos puntos? Totalmente, embargable e inauditable también. Bien. ¿Dónde te encontramos, China Rodríguez? Bueno, pues en 449-106-8938. En estas cápsulas contigo, que muy amablemente me permites ayudar a la población. Es tu casa. Gracias. Y bueno, pues estoy para ayudarles. Cualquier situación, que sea asesoría, podemos, contamos con toda la experiencia para hacerlo. Padrísimo que estés aquí. Hasta pronto. Magda Rodríguez, buenos días.